Este evento es cortesía de Teleinca, en cadena con el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Donde tú sonríes, donde le dices a la patria, que quieres sonreír y ser feliz. Que le hemos desechado a un hombre, a salud, a educación, a vivir en un clima de paz, sin violencias ni corrupción. Somos pequeño maldito, donde tú sonríes, donde le dices a la patria, que quieres sonreír y ser feliz. Que le queremos que nos brinden respeto, cariño y amor. Cuidaremos los compañeros, cumpliremos nuestra labor. Somos pequeño maldito, donde tú sonríes, donde le dices a la patria, que quieres sonreír y ser feliz. Que le queremos que nos brinden respeto, cariño y amor. Que le dices a la patria, que quieres sonreír y ser feliz. A continuación, tendremos las palabras centrales de esta actividad. Quiero en primer lugar agradecer a Dios. El darme esta hermosa oportunidad de compartir con cada uno de ustedes. Quiero agradecer a este cuerpo, de este personal docente, que día a día lucha por brindar una educación de calidad. Gracias, tía Adelina, por recibir los pequeñines con tanto cariño y amor. Gracias, tía Lucía, por preocuparte día a día porque los niños aprenden. Gracias, querida Carmen, por sufrir cuando un estudiante no logra los objetivos propuestos. Gracias, Liceo, que se esfuerza desde Salcedo para trasladarse al centro educativo. Gracias, querida Noemí, porque tú, con tus estudiantes, estás en las buenas y en las malas. Gracias, Margarita, porque buscas las diferentes estrategias para que los estudiantes aprendan. Gracias, querida María, que se esfuerza, se esmera, para que cada estudiante descubra el artista que lleva bien. Gracias, amada y preciosa Fanny, por tu disposición, esfuerzo, entrega y sacrificio. Gracias, querida Noemí, porque busca la mil forma de que los estudiantes aprendan a amar la matemática. Gracias, Amado, porque aún recién llegando al centro educativo, te ha dedicado con esmero, sacrificio y esfuerzo. Gracias, Jornel, por ser la asistente y ayudar siempre a Dani a cuidar a los pequeñines. Gracias a una persona que no solo ha sido mi asistente, sino que en muchas partes ha tenido que ocupar el puesto de tal vez secretaria, encarnada de cafetería, psicóloga. Querida Manuela, a ti también debo agradecer esta mañana. Seguir agradeciendo porque sin ustedes, padres y madres, no podemos continuar el proceso. Continúan el proceso educativo porque iniciaron en sus hogares. Gracias a la directiva de la Ciudad de Padres y Madres, que día a día se esfuerzan, sacrifican, luchan por colaborar con las diferentes actividades del centro educativo. Cuando yo llego al centro educativo y recibo los abrazos, especialmente de los niños de tercero, digo, vale la pena seguir. Porque ese abrazo, esa ternura, no se compara con nada. Estamos aquí y tenemos los estudiantes del pre-primero. ¿Pre-primero por qué? Pre-primero, dice por acá, iniciando mi proceso de alfabetización. El nivel inicial se divide en pre-kínder, kínder y pre-primero. Ellos terminan ese proceso y por eso están aquí. Continuamos con los estudiantes de tercero. Continúo avanzando. ¿Por qué? Porque tercero simboliza el primer ciclo de primaria. Y luego seguimos con lo de sexto. Sexto, estoy llegando a la meta. Sexto simboliza el segundo ciclo de primaria. Y tenemos tercero de secundaria. Terminé mi ciclo de secundaria. ¿Por qué? Primer ciclo. Recuerden que antes los cursos se llamaban séptimo, octavo. Ya séptimo tiene el nombre de primero, octavo de segundo y primero de tercero. Entonces, con tercero de secundaria, digo primero. Este año escolar, 2018-2019, realizamos diferentes actividades. En agosto, capacitación del personal docente sobre diseño curricular, donde se trabajó planificación, manejo de registro y estrategia de evaluación. En septiembre, exposición, paneles y creación de diferentes murales con los temas prevención de bullying, derechos de la niñez, prevención del suicidio, la Biblia y la paz. Y también, aniversario del colegio. En esos paneles, hubo un concurso y se le dieron premios a los tres primeros lugares. Y cada estudiante fue que hizo el proceso de autobalacia. Vio mismo, cada curso se evaluó de cuál grado debía tener el primer, segundo y tercero lugar. También en septiembre, hicimos y participamos en un desfile y misa organizada por los estudiantes. Ellos fueron los autores principales. Trabajaron en las lecturas, en las municiones, en las peticiones. En fin, el coro también estuvo presente en esa misa de inicio de año. También en septiembre, realizamos un panel, un panel con la especialista Judy Sosa, quien es la técnica de orientación y psicología del Distrito Educativo 0701. También Alex Gil, quien nos habló de la Biblia y la paz. Y José Alberto Núñez, quien es el personal, el trabajador social de Conani, de Salcedo. Ellos tres manejaron a nivel de panel los temas, prevención del bullying, la paz y la Biblia y derecho de la niñez. En octubre, realizamos las diferentes actividades. Encuentro de cultura con dramas, bailes, exposiciones. Donde también se desarrolló el desayuno compartido con motivo a la alimentación. En ese encuentro de cultura, los chiquitines representaron diferentes culturas, entre ellos los taínes. En noviembre, trabajamos el trato por el buen trato. Donde firmamos con todos los estudiantes, ellos se comprometían a firmar por trabajar por el buen trato. También en noviembre, se trabajó un tema a todas las familias, sobre la importancia de los valores en la familia. En diciembre, hicimos nuestro encuentro familiar, donde se realizaron diferentes obras. Entre ellas, la más importante, el nacimiento. Los niños simbolizaron diferentes actores, diferentes papeles. Uno era la Virgen, otro era José, otro era el niño. Pero también todos los cursos tuvieron diferentes presentaciones. Eso fue en diciembre. Y lanzamos nuestra promoción. En enero, acto a Juan Pablo Duarte. Quienes presentaron y quienes simbolizaron a Juan Pablo Duarte, a Francisco de Rosario Sánchez y a Matías Ramón Mella, fueron los niños de prekinder. Niños de tres años, hermosos, con su ropa bien formal, representando a los padres de la patria. En febrero, hicimos un desfile con las niñas, representando a las mujeres que lucharon por la independencia. Y también participamos de la olimpiada de matemática organizada por el distrito. En esa ocasión, nuestra estudiante Alaina, de tercero de secundaria, quedó finalista y fue a la regional. En marzo, excursión a Puerto Plata, visitando Museo Gregorio Luperón, Fortaleza San Felipe, Fonsiri. Y también realizamos el Festival de Francofonía, donde cada curso simbolizó un país. No solamente simbolizó el país, sino que trabajó la cultura, la gastronomía y el deporte de cada uno de esos países. Y se entregaron premios a los mejores participantes. En abril, fue una gama de arte, porque celebramos el Festival del Teatro, donde se presentaron doce obras con concedidos cristianos. Entre ellas, el buen pastor, saqueo, corazón vacío, los milagros de Jesús, el buen samaritano. Si yo hubiese estado ahí, eres todo para mí. La cruz acuesta, la maleta del pecado, el asaltante y cada día oro por ti. Entre cuanto mima y obra, fue un excelente trabajo. Y agradecemos en esta ocasión a nuestra querida María, que se esmeró para que ese día fuera histórico en nuestro centro educativo. Mayo, celebración de las madres, participación artística de los niños y las niñas. También los docentes tuvieron una capacitación y realizamos nuestra esboferia, donde cada estudiante, cada curso, demostró lo que aprendió durante el año escolar. En junio, se mostraron también diversos trabajos en las diferentes áreas. Justo en esta semana, hicimos el reconocimiento al mérito. Y hoy, estamos aquí para agradecer, en primer lugar, a Dios. Porque Él sabe que ese proyecto es suyo. Nuestra filosofía, formar en valores el hombre y la mujer del futuro. Queridos padres y madres, cada día tenemos un reto. No es cierto que los valores se están perdiendo. Simplemente están durmiendo. Y la responsabilidad de ustedes en el hogar y de nosotros en el centro educativo es despertarnos. Por eso, un día de esto, ayer, anteriormente, ayer, el miércoles, mi pequeño jardín hizo reconocimiento al mérito. Pero no solo reconocimos los intelectuales, no. Ellos son importantes. Pero también hay que destacar los valores. Por eso, muchos estudiantes recibieron premio de respeto, de compañerismo, de solidaridad, de progreso. Hubo una ocasión que un grupo de psicólogos se preguntó ¿Por qué en Harvard los estudiantes se estaban suicidando? ¿Por qué en Harvard? Si Harvard es la universidad donde van los intelectuales. Daniel Goleman descubrió Que en esa universidad solo se tomaba en cuenta el CEI, coeficiente intelectual. Y el CE, coeficiente emocional, no se trabajaba. ¿Y qué resulta entonces? Que esos estudiantes por eso llegaban a suicidarse. Porque no se amaban. Porque no se respetaban. Porque quizás les sea falta ese autodominio propio. Nuestra misión es continuar trabajando los valores. Los valores cristianos, ¿por qué? Porque Dios debe estar en primer lugar. Los valores morales, ¿por qué? Porque eso es lo que nos va a diferenciar donde quieran que estemos. Y los valores patrios, porque lo mismo patriotas. Emblemaron nuestra patria y tiene su escudo que nos representa donde quiera que estemos. Con el emblema de Dios, patria y libertad. Trabajemos todos juntos y podremos formar una mejor sociedad. Muchas gracias, bendiciones. Por favor, pórmese de pie brevemente aquí los maestros presentes. Todos los maestros de la escuela. De modo que la audiencia tenga una visión global. De quiénes nos apoyan con la docencia. Los educan. Y por favor, gran aplauso para ellos. La filosofía del colegio es formar en valores al hombre y la mujer del futuro. Es el único centro de estudios privado de la comunidad que ofrece el antiguo primero bachillerato. Ahora se llama tercero o secundario, ¿verdad, profe? Todos estamos en el proceso de adaptarnos a los cambios de la terminología. Y sigue siendo la institución. La institución, por referencia. La institución de nivel inicial, básico y ahora también de bachillerato. Por referencia. Cuando se pregunta en el pueblo, ¿diene un colegio bueno? Decimos, dice que es alguien. Aunque hay muchos buenos, ¿verdad? Pero estamos bien contentos, bien orgullosos de ser parte de esta institución que forma a nuestros hijos. Y les da, aparte de la parte académica, la parte de formación. Bien. Queremos también mencionar, antes de proseguir a la parte gruesa, la parte sumamente emocionante de este acto, que es la entrega de los certificados y el desfile frente a ustedes y a los medios de los graduandos. Precisamente mencionar a los medios que nos honran con su apoyo, con su visita y con su cobertura. Aquí está HMTV. Aquí también tenemos ATVS. Y también tenemos Atenareses.com. Muchísimas gracias por la hermosa cobertura, por su fidelidad y por su apoyo con nosotros. Bueno, vamos entonces a lo que más nos emociona de este acto. Pero antes, no podemos dejar pasar esta oportunidad, señores, para oír unas palabras de motivación. Me la señala la directora, doña Marisa. Por favor, queremos pedir aquí que venga a este podio el licenciado José González Villar, con unas palabras de motivación. Padres, madres de familia, queridos niños y niñas, alumnos y alumnas, distinguidas personalidades que nos acompañan, amigos de la prensa. Quiero agradecer la invitación que me hiciera esta distinguida institución educativa, Colegio Mi Pequeño Martín, para participar de este magno evento de investidura de los niños y las niñas que concluyen el ciclo o el nivel al que imparte este centro educativo. Quiero dirigirme a esta gran gestora, directora, de este prestigioso, como dije anteriormente, centro educativo, mi pequeño Martín, Marisa López Villa, porque es una persona incansable, es una persona que está aportando a la institucionalidad y al desarrollo educativo y social de nuestro municipio de Tenares. Cada vez que se realiza una investidura de esta magnitud, pues Tenares crece. Y eso se debe al gran esfuerzo realizado por esta gran gestora, acompañada de cada uno de los maestros y maestras que componen este centro educativo. El Colegio Mi Pequeño Martín se ha convertido en una institución referente de la educación en nuestro municipio de Tenares. Y para eso se necesita el esfuerzo de la directora, de los maestros y las maestras, pero sin dejar de lado a los padres y las madres que componen ese centro educativo. Queridos padres y madres, de cada uno de estos niños y niñas que forman parte de esta institución educativa, queremos decirle que hoy ustedes están orgullosos. Ustedes hoy están felices porque solo el hecho de ustedes ver a sus hijos e hijas dirigirse y encaminarse por el desarrollo intelectual, eso hace que cada uno de ustedes esté garantizando el futuro promisorio de cada uno de los niños y las niñas que en el mañana van a ser lo que van a ocupar las diferentes posiciones de nuestros puestos en el país. Padres, madres, de familia, queremos recordarle algo, la vida, el esfuerzo no termina con una graduación, con un acto de investidura, el esfuerzo que ustedes hacen nunca termina porque iniciamos la escuela en la casa y ustedes, padres y madres, son los primeros profesores y profesoras de sus hijos e hijas. Su casa es su primera escuela, es su primer colegio y debo decirles a ustedes que debemos darle una buena crianza a nuestros hijos e hijas para que ellos no crezcan con pasión en la vida. Vamos todos los días a decirle a nuestros hijos e hijas que nosotros somos una familia con valores y que esos valores se dicen y se predican en la familia. Vamos a darle todos los días un beso a nuestros hijos e hijas al levantarse. Vamos a darle todos los días un abrazo a nuestros hijos e hijas antes de irse a la escuela para que ellos no crezcan con un vacío de un beso de su padre o madre o que no crezcan con la falta de un abrazo y un calorcito que ustedes deben darle. Padres y madres, les felicito a ustedes, ustedes hoy están de graduación y yo sé que eso es una gran motivación para celebrar en la familia. a nuestros niños y nuestras niñas, queridos alumnos y alumnas de mi pequeño jardín, ustedes han sido afortunados de pertenecer a esta prestigiosa institución educativa porque cada uno de esos maestros y maestras da todo por el todo para dar lo mejor de ellos para ustedes, para que ustedes en el mañana sean los grandes hombres y mujeres de la patria. Por lo tanto, todos unidos, instituciones, sociedad, educación, desde la Regional de Educación 07 de San Francisco de Macorín, nosotros nos comprometemos a continuar apoyando cada una de las instituciones educativas de nuestro municipio, cada uno de los colegios que cumplen una función importantísima en nuestro municipio y en nuestra sociedad para que en el mañana Tenares sea como hoy día se está viendo y está creciendo para que en el mañana Tenares sea el gran Tenares, el Tenares de la Patria. Muchas gracias, felicidades a todos. Gracias a todos. Saben que hermosas palabras para todos nosotros a cargo de José González Villar. Licenciado José González Villar se desempeñó como el inolvidable director del distrito sin precedentes de Tenares y ahora se desempeña como técnico regional del subsistema de adultos del MIGI. Entonces para comenzar con la entrega de los certificados por grado comenzaremos con pre-primero y para eso llamamos en primer lugar a la maestra Lucy encarada de pre-primero y a la maestra Lucy. Su segundo nombre es amor. Lucy amor. Esa muchacha fue maestra de mí. Bien, entonces tenemos a Lucía y por favor queremos pedir que me acompañe aquí Manuel Antigua. Manuel Antigua es la mano derecha del colegio. La de todo. La todo, la licenciada Manuel Antigua, caramba. Porque Manuel maneja estos números más que yo. Bien, entonces vamos a llamar a los muchachitos los hermosos que están ahí con sus esclavinas y sus virretes acompañado de su padre o madre o tutor, ¿verdad? Que es quien le ha acompañado el desfile y en este acto. Comenzamos llamando a Kelvin, perdón, Kelvin, no Kelvin, Kelvin Junior Estrella de la Cruz por ser unido, por ser unido, El colegio de mi pequeño jardín reconoce a Kimberly Santos Lora, Kimberly Santos Lora, por ser una niña cariñosa, inteligente y humilde y humilde. Kimberly Santos Lora viene con su tutora, su madre para el joven. Ahí están gozando ellos para los medios. Estamos Díaz, Amir, vengan por acá y lo acompañan su madre. Amir, Lluvia de Escaño Díaz para la foto. Por ser unido, inteligente, responsable, humilde y cariñoso, el colegio de mi pequeño jardín reconoce a Elías José Antonio Álvarez su primer pasa por aquí acompañado de su madre y cosa para los niños. Mi pequeño jardín reconoce a Joseph Mercado Pérez. Joseph Mercado Pérez también viene por acá a posar tomarse la foto del grupo de su madre y su propia. El colegio de mi pequeño jardín reconoce por ser una niña cariñosa, responsable y inteligente y humilde a Ashley Tavera Acevedo. Ashley, bien hecho. Ashley Cabrera Acevedo. Viene por ahí para su foto. Por ser una persona música, la vida persistente por su respeto, por su mundo agradable y por su humanidad. Reconocemos a Alfred Gabin Ramos. ¡Alguna! 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 y nos seguirán haciendo ser muy orgullosos donde quiera que estén la tercera edad secundaria entonces maestra Ramírez padres, tutores y acompañantes también pueden venir a la foto por su generosidad, compromiso responsabilidad, respeto y confianza el cual es muy pequeño también reconoce a Alaina García Salsal Alaina por su responsabilidad, gratitud, respeto, alegría, cooperación y creatividad el colegio de los pequeños jardines reconoce a Ashley Julián Ramírez y a Ashley Julián a promover su reconocimiento por su resistencia por su entusiasmo, su optimismo reconocemos a Ashley García Castillo Ashley por su actitud Ahí están usando ellos Para los medios Después buscando la foto De una vez Por su creatividad Por su respeto Por su gratitud Por su responsabilidad Comproviso y persistencia Reconocamos A Gloria de Lina Corrido Con su creatividad Con votación Valentina y Coralde El programa de la República Reconocen a Ideniavel Rubio Mucha emoción Mucha alegría Al centro Y claro que se acerca Nuestra directora Maritza López Guilla Un aplauso para nuestro equipo Tres estadísticas Muchas gracias Y la hermosa Hay estudiantes que llegan En el centro educativo Por una razón u otra Tienen que salir Otros vuelven Pero hay estudiantes Que lo vimos llegar Hubo que cambiar Hubo que dejar que su mamá Estuvieran Estuvieran un par de horas A nivel de valores A nivel de aptitudes Nosotras Conozcimos Y el respeto En esta ocasión Por su fidelidad Y permanencia Llegó un bebé Que ya es un jovencito Vamos a reconocer A Roger Elías Rodríguez Roger Elías Rodríguez Conocen a usted Recuerda Practicar La visión del espíritu Poner en práctica Los valores inculcados Durante Tu tiempo Sonar En su edición Tu poder Es que asumir En el arte Y te debo Para la universidad Sin discusión Tenemos otra bebé Una bebé que Se esmeraba en ser Participativa Inteligente Hubo un tiempo Que estuvo En matopale Otro tiempo Estuvo En coro Y no solo Es un estudiante Especial Sino que también Su madre Forma parte De la universidad Para su madre Llegó de pequeñita La vimos crecer Y deseamos también A lo mejor decirle Que practique la visión De correa ¿Cuál es la visión? Poner en práctica Todos los valores Inculcados Durante Su vida Escolar El flero A la hermosa Ángel Chulier Ramos Por su vida Y por el anuncio del pueblo No se voy a extrañar Hoy también voy a llorar Porque voy dejando atrás Cada momento me pido Junta a mí Si a mí No se voy a extrañar Esta es la tuya Es para ver Es un estudiante No se me pasó algo Y quizás no pudo estar aquí Pero se la vamos a guardar Porque también Ella es Permanente Tiene muchos años En el colegio Y la merece Por su Fidelidad y permanencia Me refiero A don Aya Aplausos para ella Una visto Por su vida Y la merece Porque voy dejando atrás Tantos momentos Que vivimos Cuando a mí Sabías No voy a extrañar En este momento Me quería cumplir Porque yo no sé Si me emociona Para mucho La embargada A ella Tenemos Una hermosura Aquí Feliz Daniel Ramos Él va a tocar el piano ¿Cuál es la canción, Adalí? La canción se llama Jorelis Es una de las que me toca a mí Es una de las que me toca a mí Gracias, Feliz Daniel El tesorito ¡Qué lindo, ¿verdad? Este evento es cortesía de Teleinca, en cadena con el mundo